Conocer mejor el territorio salvadoreño es lo que busca el Programa Mundial de Alimentos y para lograrlo realizará un censo en los 262 municipios del país. Este proyecto ya ha dado sus primeros pasos y en el municipio de San Francisco Menéndez en Aguachefán ya se dio a conocer la logística y metodología a implementar. Estamos a inicios de la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria. Todo esto es para elaborar un instrumento que puede ayudar a la población salvadoreña porque es a nivel nacional en la elaboración de programas y proyectos para el futuro. Con este censo, el Programa Mundial de Alimentos busca identificar los medios de vida de las comunidades lo que implica conocer sus ocupaciones, problemáticas y fuente de ingresos. Queremos conocer de primera mano desde la perspectiva de la ciudadanía, de qué vive, si son jornales, si son amas de casa, si son empleados fuera de los municipios o fuera de las áreas de trabajo o de las áreas de influencia. Aquí en esta zona hay mucha pesca y así relativamente conocer para poder entregarle al pueblo salvadoreño desde el PMA y el Ministerio de Gobernación y el Gobierno Central un instrumento que facilite todos estos procesos de gestión y de formulación de nuevas formas de poder ayudar. La función de los líderes comunales será servir como referentes principales que aportarán la información necesaria. Para nuestros líderes, para que sean nuestros líderes los referentes de nuestras comunidades, precisamente porque nosotros involucramos a los líderes, precisamente porque nosotros somos una organización en donde tenemos alucinamiento de 48 comunidades. La recolección de información comenzará en las comunidades La Hachadura, Garita Palmera, El Tal Petate, La Máquina y Miramar. Bayron Martínez, Informativo 16.